Llegó a las semifinales tras derrotar fácilmente a Chinahú en los cuartos de final. Adriana Serezo, de solo 17 años, la integrante más joven del equipo español y debutante en los Juegos, será la primera mujer española en conseguir una medalla en los Juegos de Tokio. La madrileña, campeona de Europa de 48 kilos, venció en cuartos de final a Chinahú, 33 a 2, considerada la mejor de la historia en ese peso, y espera a su rival en la penúltima ronda, en el peor de los casos luchará por la medalla de bronce. Adrián Vicente, por su parte, fue eliminado en cuartos de final por el coreano Jung Hang, 24 a 19.